No, lo del final del partido, normal, normal, nosotros somos un cuerpo técnico, yo soy una persona que lo vivo mucho, lo vivo mucho el partido, por dentro, por fuera, pero no, no pasó nada, a veces yo como entrenador cometo errores, eso que pasó al final, yo cometí un error, capaz que no supe aceptar la derrota, a veces escuchas cosas que no querés del banco visitante, pero la culpa es mía, ahí no, no, no pasó nada. Después, si me veo en repechaje, tenemos que estar en repechaje, Pachuca tiene que estar en repechaje, lo que estamos pagando es el mal inicio del campeonato, sin duda, pero tenemos que conseguir el repechaje, tenemos que estar ahí, y después es otra historia, como sabemos todos, sabemos que va a ser duro, necesitamos los puntos, necesitamos un porcentaje alto de puntos para lo que queda, pero lo vamos a ir a buscar y lo tenemos que conseguir, estamos para eso. Así que nada, lo vamos a conseguir, lo tenemos que conseguir.